Llegar a la final de un gran hermano para mí es algo inexplicable, algo... Estoy viviendo algo que no voy a volver a vivir nunca. Como que no, no caigo, no. Me siento feliz, estoy muy contenta. Por ahí veo la casa vacía y no puedo creer que yo siga acá. Como que ahora sí, estar a la final, no sé si es mi caso. Pensaba que iba a estar nominado y que no me veía realmente. Creo que todos imaginaban un grupo, si llegan pueden llevar esto, este y esta persona. Ya quiero saber lo que es mañana. Creo que ninguno de los cuatro nos podemos imaginar. Yo no lo puedo, no lo sé, pero nunca caes. Como decía Dani, que toda la jodida es de un flash. ¡Upa! ¡Epa! A los primeros días. Ahí aparezco yo. Empezamos a hablar con Ezequiel, mejor con Jorge. Ezequiel nos llamó a todos como para que empezamos a abrir los ojos. Si te voy a cambiar el grupo, o sea, ¿con qué quiero estar? Sin duda. O sea, ¿por de ahora? ¿Ustedes están? ¿Tedri? Yo me siento muy cómodo. ¡Tedri! ¡Ese! Estaba bien. ¿Qué hablamos de...? De que, bueno, que esto era un juego. Decía que teníamos que ver los ojos, que ellos ya estaban jugando. Desde el momento en que entrábamos, ya lo estábamos jugando. Después lo hablé yo con Ale. Por lo menos en mi caso, como no confiaba mucho. Como que empezábamos a jugar. Los montoneros nos fuimos juntando por decisión de cada uno. Bueno, yo estaba con Mario y Mario quería a los gigantes. Y me daba cuenta que con Mario ya mucho mejor. No sé, era más que podíamos hablar o hablábamos de muchas cosas diferentes a lo que se hablaban las otras personas. Alex tuvo que ver también. Yo tenía en primer momento mucha afinidad con él y él como que se empezó a involucrar. Pero el último que se definió fue a Rodrigo, siempre. Empecé como a llevar, a escuchar las charlas con él. Vi que Jorge y Chao que se le acercaban. Con Mario lo empecé a conocer. Me empecé a sacar yo también. Igual que me hacía sentir muy bien. Me gustó mucho estar en el grupo ese. Aparte porque me sentía bien. Y me sentía también muy a gusto con él. Yo siempre jugué con mi grupo y me voy de acá siendo un montonero. Yo me voy feliz con mis montoneros. Tengo un comunicado de Gran Hermano. Gran Hermano resuelve sancionar... Un beso real. A Rodrigo. Rodrigo es un boludo. La primera canción que tuvo, ¿sí? No participará del proceso de nominación ni podrá ser salvado por ninguno de sus compañeros. Con las pelotoneses que hice la primera vez fue porque escribí el chupaje de la cámara. Ahí me acuerdo que muchos decían, no, este pendejo, este pendejo. Y si mal no recuerdo fue Leán que dijo, bueno, igual de todas maneras, aunque sea un pendejo y haya hecho boludeces, estaba jugando y estaba diciendo, che, votemos a tal. Te paso el limpio, Rodrigo, ya estás en placa. Lo hizo mal y lo vieron y lo sancionaron, pero estaba queriendo jugar desde el principio. Encima Florcita decía, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué nominación? Y ya en ningún momento frené, ¿entendés? Solo tengo ojos para ti, no te das cuenta. Desde el día que lo vi a Mario, no lo has notado. Sabía que quería estar con él, de la manera que sea. De la manera que sea, quiero decir si estaba con él o si éramos amigos o si lo que sea, pero quería estar cerca de él. Con Ornela empezó todo como una frechua. ¿Y con Rodrigo qué no te ayudás? Si vos me ayudás, la podrías traer un día y decirle, che, ¿qué onda, Rodrigo? ¿Por qué, Rodrigo? Jodía con ella, pero me voy a jodiar porque me encanta que me digan que no. Me mata que me digan que no. ¿Qué habrás? Toma. Toma. Se sentía que sí, seguía, seguía. Ornela me podía llegar a dar bola, que yo le dije no la vi. No, no, no le doy más bola, ya está, no. Si se siente mal, se siente mal. Si no se siente mal, mejor, o sea, no, no. Porque no, basta. Y la jodía y no sé qué, y bueno, fue flojando. Esa fue la habitación, ¿me acuerdo? Basta, chicos, te tengo que ganar la apuesta. Sí, da. ¡Bac! Pará, pará, qué punto. No, 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 fue no la mitad. Mire cómo me abraza por plata, me está jodiendo esta chica. Fui a Libi, me puse una guantita de agua en los ojos. Yo estoy tan bien, hijo, boludo. Gato. Bien como le grito. Gato. No. Y ahí agarró y yo me hacía pobrecito y luego de que a otra quedaba un beso. Y estoy aquí tan enamorado. Y en ti que la noche dura no me toma. El grito de burla. ¿Por qué se hacía algo en ese chico? Es una joda, ¿no? No. No creo que haya otro igual. Es una experiencia que me hizo muy feliz. Uno nunca sabe lo que puede pasar. No sabemos lo que puede pasar mañana, así que sea lo que sea, voy a salir contento. Me encantó. Me parece que a pesar de que hice muchas boludeces, me maduré muchísimo. Lo que he vivido acá lo voy a seguir implementando afuera. Cosas que, como te decía, hoy que aprendí. Espero acordarme de todo esto cuando pase el tiempo. La verdad que es algo que es increíble y que es algo que me está agradecido siempre, siempre. Creo que maduré mucho. Mucho de lo que era. Creo que aprendí también a valorar muchas cosas. Para mí es toda felicidad y todas cosas positivas me llevo acá. De los días que estuve mal, también me llevo cosas positivas. Y me llevo felicidad. Para mí todo es felicidad desde el día que entré. ¡Suscríbete al canal!